Se viene una nueva edición de la Feria del Libro, este encuentro clásico, la número 18, lo que refiere a una política ya instalada, una política de Estado que nos ha acompañado, que ha consolidado una propuesta en la que los autores río-cuartenses y de la región tienen allí ese escenario, esa vidriera maravillosa en la que pueden confluir miles y miles de personas y al mismo tiempo poder hacer debates, análisis, exposiciones de los libros de nuestros y nuestras autoras. Pero también es la posibilidad de acceder a ese libro que tanto buscábamos y no encontramos, algunas ofertas y sobre todo hacer un recorrido. Hoy que será un día fantástico y así parece nos va a acompañar el contexto climático durante todo el fin de semana, el andino se convertirá en ese punto de encuentro al que todos queremos ir. Y para poder analizar precisamente lo que será esta nueva edición de la Feria del Libro, que en minutos nada más abre sus puertas, hemos sumado a Diego Formía, subsecretario de Cultura. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Y Elisa Bernascoli, quien es vicepresidenta de la SER. Elisa, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo decíamos, Elisa, qué lindo punto de encuentro que es la Feria del Libro, porque es una oportunidad para las y los autores de presentar los libros, de tener un público masivo, un público diferente al que habitualmente podría darse, por ejemplo, en una presentación. Sí, por supuesto. Eso estábamos hablando antes. Las presentaciones, cuando uno las organiza, sabe qué público va a asistir porque va a tu gente. A tu gente. La Feria del Libro es abierta, es para todos, es hermoso ver los grupos de escolares. A mí eso me canta. Los grupos de escolares circulando, maravillándose con lo que encuentran. A veces sería interesante que hubiera material más accesible, pero igual es bueno que lo conozcan, que vean la relación con otras artes, con otras disciplinas, y todo eso confluye en la Feria. Entonces es hermoso. Bueno, y es también una manera de dimensionar la cantidad de autores y autoras que hay en Río Cuarto de la región, que es muchísimo, que trascienden distintos géneros y que afortunadamente concluyen en un libro, en esa experiencia maravillosa del libro. Son muchos los autores y autoras que podemos descubrir en la Feria, ¿no? Sí, sí. Hay muchos riocuartenses realmente que a lo mejor no somos conocidos fuera del Río Cuarto, o fuera de nuestro ámbito, pero que en la Feria sentimos que tenemos nuestro lugar. Y bueno, y a lo mejor es la puerta que te abre otras puertas y es interesante, es interesante poder participar. Bueno, Diego, qué linda oportunidad, ¿no? La que comienza en minutos, nada más, salen de acá y se van a hacer la apertura de la Feria. Mucha expectativa. El regreso de las escuelas a la Feria. Digamos, los chicos hacen una verdadera fiesta de la Feria del Libro, así que este año esperamos a miles de alumnos de las distintas escuelas primarias, tanto de la ciudad como de la región, que van a participar en alguna actividad pensadas, digamos, para ellos. Y bueno, y también recorrer la exposición, también ese vínculo con el libro, con esa diversidad de libros también que hay. Y con el Andino, digamos, que tiene esa cosa, digamos, ese edificio que es patrimonial, con toda esa historia, con los parques también, ¿no? Vos decís, el día que va a ser hoy, digamos, y parece que se va a mantener todos estos días, es un paseo real, digamos, es decir, vas a tener música en vivo todos los días a las 19 horas en la herradura del Andino y te podés tomar un mate en los parques y recorrer también la exposición, porque es con entrada libre y gratuita. ¿Y con qué nos vamos a encontrar en materia literaria, no? Porque siempre hay una amplia gama de editoriales, se suman además los autores locales, algunos que tienen su propio stand. Sí, bueno, los autores locales que están agrupados en distintas asociaciones, digamos, SAD y SER, básicamente, bueno, está en Cartografía también, ellos tienen sus espacios y ahí pueden mostrar y vender sus libros, ¿no? Presentaciones de libros de autores locales, muchos, muchísimos, digamos, y que tienen que ver con estas agrupaciones, pero también tienen que ver con Unirío, que es nuestra editorial, que tiene varias presentaciones. Y ya visitantes, hoy nos visita Juan Sasturain, ¿no? Que es todo un referente de... Para hablar de Fijoy, ¿eh? Para hablar de Fijoy, él quiso venir a hablar de Fijoy, quiere venir, ya debe estar en el avión, quiere venir a ver la biblioteca personal de Fijoy, que inauguramos el primero de agosto, también está como muy entusiasmado con eso. Bueno, y a las 17 se inaugura una muestra, ahí en el Museo de Bellas Artes, que es donde está la biblioteca también, con dibujos inéditos de Fijoy. Bueno, va a venir la familia también. Así que allí va a ser la primera actividad de Juan Sasturain, después a las 19.30 en la inauguración oficial con autoridades, y 20.30 da una charla sobre Fijoy, y lo va a estar acompañando Ricardo Sánchez. Bueno, Alicia, qué linda carta de presentación, ¿no? Cuando hablamos de la Feria Libra y hablamos de Fijoy. Claro, todo el mundo te relaciona con Fijoy. Sí, naturalmente. Pero estaba escuchando lo que dice Diego y quería apuntar algo. La biblioteca, Fijoy, hay que ir a disfrutarla y quiera degustarla, porque ver la letra de él, los borradores, los apuntes al margen. Los dibujos. Hay una, no sé si la vieron, hay una página que habla precisamente de los periodistas, de los comunicadores, y él ahí ha hecho unas cuantas anotaciones a mano, espectacular. Extraordinario. Extraordinario. Voy a decir, Dios mío, qué maravilla ver esto así. Exacto. Gracias a Dios que lo han destapado, lo han mostrado. Está accesible. Y la necesidad de pensar en la Feria del Libro, no solamente como el espacio literario, que claramente lo es, sino como una referencia cultural, ¿no? Porque allí habrá presentaciones documentales, Gol de Mujer, está la presentación también de Maroma, de acciones artísticas. Digamos, es un espacio que tiene una dimensión aún mayor que el propio libro, ¿no? Absolutamente. Si bien es una actividad que uno se piensa para promover el libro, la lectura, la escritura, es una verdadera fiesta de la cultura. Es decir, porque suma las otras actividades artísticas, va a haber teatro, música en vivo, como te decía, narradores orales. Eso es muy importante, muy valioso, ¿no? Porque la experiencia que he vivido de los narradores con los jóvenes y las jóvenes es que inmediatamente hay un encanto, se genera un aura, ¿no? Así es. Y es una manera de encontrarse con el relato. Aunque los chicos no tengan el libro ahí en la mano, pero están viviendo ese relato. Sí, sí, la narración oral que está vinculada a la tradición oral es anterior a los libros. Claro. Y, digamos, cruza toda nuestra historia. La humanidad se cuenta a sí misma de siempre y comenzó en la caverna, en torno al fuego, contándose a sí misma, ¿no? Contando el mundo, contando sus creencias. Y la narración oral es muy... tiene esa magia. Y vos querés decir que está en Maroma ahora a las nueve. Sí. Tanto la percusión como la narración oral a mí me lleva a esa humanidad a esa humanidad que empieza a socializar en las cavernas. Me lleva... son dos disciplinas que me llevan a ese lugar y que todavía nos sigue maravillando y lo seguimos necesitando, ¿no? Es decir, el abuelo que le cuenta al nieto, eso es muy importante. Y ahí tiene esa dimensión cultural, claro. Elisa, y hay que valorar también y dimensionar lo complejo que es hoy publicar, ¿no?, para un autor. Es un verdadero desafío en lo personal, obviamente en lo intelectual, en la disposición del trabajo, pero también en lo económico, ¿no? Sí, sí, es muy difícil. Es un paso que antes de dar tenés que pensarlo muy bien porque uno sabe que el mercado es muy acotado y no podés invertir un dinero que no tenés porque sí. Entonces uno intenta, busca los medios. Nosotros hemos tenido la suerte de que en Río Cuarto hay lugares donde podés acceder a un pago previo. Vamos a contar los entretelones, ¿puedo? Sí, claro. Podés ir pagando la edición hasta que en el momento adecuado eso pueda hacerse efectivo. Claro. Entonces es como que vos manejas tus propios recursos. Y después está el otro camino que es el de ir a una editorial. Tampoco fácil, porque la editorial te pide unos requisitos que no todos podemos cumplir. Bueno, así que hay que intentarlo. Yo creo, he tenido la experiencia de animarme con mi propio libro infantil y creo que hay que intentarlo, pero hay que pensarlo bien antes. La literatura infantil también, en una particular. Ah, es hermoso. Es maravilloso. Es hermoso. Pero se vincula de otra manera con el lector. Claro. En mi caso yo publiqué plumitas el año pasado y no lo presenté, hablando de las presentaciones recién. No lo presenté así en un acto formal. Fui directamente a los talleres de la feria. Y de ahí se abrieron las puertas a las escuelas. Claro, claro. Y entonces llegué a las escuelas, los conocen los padres, los conocen los docentes. Y bueno, sigue volando, sigue caminando plumitas. Bueno, dentro de la presentación, me decía que comentes lo del libro que van a presentar. Ah, sí. Me parece interesante también. Que es una forma, ¿no? También. Claro, es eso. Hemos, con la SER, hemos, a pulmón, todo pulmón, porque la SER trabaja así, hemos hecho una antología que busca desmenuzar un poco la historia no contada de Río Cuarto. Pero desde la ficción. La historia no contada de Río Cuarto. Claro, desde la ficción un poco. O sea, basada en hechos reales, personajes que existieron, contar un poco. Como inspirada en hechos reales. Claro, inspirado en eso, contar un poco lo que circula en el boca a boca, lo que se acuerdan los memoriosos, lo que a veces no está. Mira, hemos ido al archivo. ¿Y son cuántos autores? 22 somos. 22 autores locales. Hemos ido al archivo mil veces buscando cosas que a veces no están. A veces sí, pero bueno, otras no. Y entonces, buscar después por las calles. Ha sido muy interesante. Alejandro Dolina plantea que los recuerdos no son como los hechos sucedieron, sino como uno, finalmente, los recuerdos. Exacto. Divertido. Así es. Así que es una linda oportunidad. Y claro, y a veces ante la falta de datos, hay que acudir a la ficción. Por ahí salen delirios. Porque, viste, cada uno, cada autor. Pero hermosos delirios. Los libros como principal motivo para encontrarnos en ese lugar, como lo hacemos desde hace 18 años. Elisa, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Perdón, agrego algo. Presentamos la antología Cuentos que no cuenta la historia el viernes a las 19. Viernes a las 19. Así que invitamos a todos porque va a haber sorteos. ¡Apa! Bueno, vamos a estar ahí. Vamos a sortear libros. Está muy bien. Ah, muy bien. Fantástico. Bueno, Diego, un placer. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a invitar a todos los vecinos y vecinas de la ciudad, de la región. 120 actividades con entrada libre y gratuita. La exposición es gratuita también. Todo un paseo en ese hermoso lugar que es el Andino. Con sus salas, su museo y sus parques. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y esa maravillosa costumbre, ¿no? Que ya sabemos que para octubre hay que ahorrar. Ahorrar unos pesitos. Hacer guardar esa plata que nos va a permitir llevarnos un libro. Y vamos con nuestros hijos y nuestras hijas. Y el compromiso es aún mayor. Porque vamos viendo en la carita de ellos, en las expectativas y en los deseos. También los nuestros, ¿no? Lo de volver con un libro a casa. Ni más ni menos. Una nueva edición de la Feria del Libro.